Estamos en línea con Gustavo Córdoba, de CIS, joven de CTA, que nos va a contar acerca de la paritaria en comercio. ¿Cómo es esto? Porque hemos visto la marcha pidiendo paritarias. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día, María José. Buen día. Un saludo a todos los compañeros trabajadores que sintonizan. Y bueno, en este caso, especialmente a los empleados de comercio, que están escuchando, porque se trata de ello lo que vamos a conversar. A ver, contanos, ¿cómo están hoy las escalas salariales en comercio y cuánto sería, si es que ya tienen un porcentaje, que van a pedir? Sí, las paritarias de comercio que se firmaron, las últimas, se firmaron en marzo del año pasado y vencieron en marzo de este año. Se habían acordado con un dólar de 43 pesos y hoy estamos casi en un 40% de este valor. Y no se ha negociado la paritaria que venció a fines de marzo, porque estamos en cuarentena. Se supone que hay muchas empresas que no están trabajando de la misma manera que en una situación normal. Y como el convenio colectivo de los empleados de comercio es para todo el país, es uno solo para todo el país, que agrupa más de un millón de trabajadores, entonces lo que fue demorando la actualización de esos salarios es que es un convenio tan grande que agrupa tantas actividades que si bien los supermercados están trabajando, hay otros que no. Es solo la explicación que da la federación. En ese convenio están los supermercados, las agencias de empleo eventual, los shopping, las agencias de viaje, la industria del software, los call centers, la comercialización de derivados del cuero, metal, textil, joyerías, la madera, el plástico, la casa electrodoméstico, el manejo de moneda digital, moneda en papel, el efectivo, las editoriales, librería, kiosco, venta de auto, administrativo. Bueno, todo eso que estoy enumerando son las ramas que componen las actividades que están encuadradas en ese convenio. Que son la gran mayoría. La explicación que hay algunas de estas ramas que no están funcionando, que no están operando, y acá agrego un entre paréntesis, por ejemplo, ADEA, que es una empresa de digitalización de documentos, digitaliza toda la fotocopia que uno presenta en la obra social en los bancos, que una existe ahí en Pilar también, se llama DOC. Estas están funcionando aunque no son esenciales, y así los shopping están cerrados, entonces no puede haber paritaria para los shopping porque no están funcionando, pero los supermercados sí. Y eso se define como una rama, y eso es lo que están diciendo los compañeros de supermercados. Nunca hemos dejado de trabajar durante esta cuarentena. Tenemos derecho, porque además vendemos más que antes, a tener una paritaria. Ahí sale el cruce de la federación y dicen, no, no, podemos negociar para ustedes. No sean egoístas, muchachos, porque además las pymes la están pasando mal, y se convierten en sindicalistas de las pymes y se olvidan de los trabajadores de supermercados, que no solo que están trabajando más que antes, sino que están en un contexto de insalubridad inédito en la historia. Y no se atiende a esa cuestión. Bueno, con todo eso es que fuimos a acompañar ayer a los trabajadores de comercio y al Capitán Federal, que resolvieron hacer una presentación formal ante el sindicato y la federación, solicitando la apertura de paritarias para el sector o para la rama, o en definitiva, si no quieren discutir ni siquiera para la rama de supermercados, que nos permitan, dicen los compañeros delegados, que nos permitan a nosotros discutir con nuestro empleador. Claro. Es el planteo. Claro. ¿Y hubo respuesta? ¿Alguien recibió esto? ¿Dijeron, bueno, nos vamos a juntar tal día? ¿Qué pasó? En principio lo que, cuando llegamos ahí, el secretario de organización del Sindicato de Comercio Capital Federal, Luis Sainz es el nombre, salió a recibir a los compañeros que encabezaban la marcha, les recibió el escrito, que es el inicio formal de una negociación paritaria. Es un acta que proviene de las bases y tiene un carácter vinculante porque surge de un cuerpo orgánico que es el cuerpo delegado. Dentro de lo que se entiende como cuerpo orgánico de los sindicatos están los afiliados, el delegado, los congresales, que son los que le dan las indicaciones y la directiva, la comisión directiva, de cómo debe funcionar. Y explico esto, porque los compañeros que están escuchando y tal vez algún delegado está sintonizando y dice, bueno, yo como delegado, ¿qué puedo hacer? No, hermano, compañero, usted es parte del cuerpo orgánico de la institución sindical y usted tiene voz y voto en esto y su opinión es vinculante. Y eso muchas veces los compañeros desconocen y entonces estamos esperando en Formosa, que en Buenos Aires, en la paritaria, cuando el sindicato de Formosa tiene su personería para discutir ahí en lo local, en todo caso, o yendo ahí a lo local donde están ustedes, el sindicato de Pilar, que responde al sindicato, la cabecera es el sindicato San Martín, tiene su propia personería, esa que tanto nos dicen, tenemos la personería, bueno, es para eso, es para cuando quieren discutir los salarios y la actualización del convenio, si quisieran, lo pudieran hacer en el ámbito local. Para eso sirve la personería, además de retener el 2% del salario de los compañeros. No lo están haciendo porque de 300 sindicatos que existen en el país, 150 que tienen personería, delegaron esa facultad, esa opinión, ese poder de negociación en la Federación. Claro. De Estado de Comercio, que son cuatro viejos que están acá, ahí en la sede de Capital Federal, que están recluidos en esta cuarentena porque son todos de edad avanzada, así que esa es la situación de Estado de Comercio. Entonces, los delegados, los compañeros delegados, con los trabajadores, fueron los que se movilizaron y nosotros, por supuesto, que acompañamos porque agrupamos muchos trabajadores que son de ese sector de comercio. Bien. Lo que estás haciendo vos es esto de, más allá de la protesta, tienen una cuestión legal que la tienen que resolver sí o sí. Le estás haciendo el marco legal para que se entienda que no solo queda en la protesta de la calle, sino que ya entregaron ese papel que tiene validez. Es el inicio del trámite de lo que se entiende por el inicio de la negociación colectiva. Dentro de la negociación colectiva, lo que pasa es que en nuestro país siempre se habla de la negociación colectiva y se resume a la paritaria. A ver, 30% de aumento, equiparamos con la inflación, le ganamos los camioneros por tres puntos y entonces esa es la negociación colectiva, pero en realidad es más profundo, tiene que ver con las condiciones de trabajo, con las tareas que se van incorporando a partir de las nuevas tecnologías, y todo eso es la negociación colectiva, pero en nuestro país se reduce a la paritaria, al aumento salarial en base a la inflación. Desde que la reimplementó Néstor Kirchner hace un par de años, esa es la finalidad que fue tomando la negociación colectiva, reducirse a la discusión salarial. Es una recomposición, no un aumento, porque siempre dicen, bueno, ¿cuánto dio la inflación? 30, 40, bueno, vamos por eso. No es un aumento salarial, sino es una recomposición lo que siempre se discute. Bien, y ahora entonces se espera la respuesta de este petitorio que hicieron, de esta entrega. Sí, se presenta esto y, bueno, ayer ni habíamos llegado a nuestras casas después de la movilización y sacó un comunicado la Federación de Empleado Comercio, comunicando, bueno, aclarando que éramos un grupo, nosotros éramos un grupo muy pequeño, un pequeño grupo de una minoría opositora que inconscientemente nos movilizábamos exponiéndonos, exponiendo a las personas, pero aclararon que ellos ya habían iniciado las negociaciones salariales con las cámaras que representan, que la marcha fue, no tenía sentido porque ya estaba la Federación, ya venía hablando con las cámaras empresarias. Eso lo dicen después de la marcha. Y esto tiene que ver también, bueno, y si era cierto, si era cierto, si era real, ¿por qué no le comunicás a las regionales? Ah, ¿por qué llegar a eso, no? Porque también se enteran cuando están por armar una protesta o cuando la gente no está conforme, también se enteran de esa parte. Sí, sí, estaba esperando, había un operativo policial importante en toda la zona, pero lo que voy es, si era cierto que venían negociando con las cámaras, ¿por qué no le avisaste a los trabajadores? Claro. No lo tenés en esa incertidumbre. ¿Y por qué después de una marcha saliste a decir que ya estabas negociando y además de estimando la opinión de los compañeros porque decir que es una minoría a mí me da lo mismo decir que formo parte de la minoría y me enorgullece de ser parte de una minoría y no ser parte de lo que ellos consideran la mayoría que los incluye. Un pequeño grupo de representantes gremiales como es encuadrado en una minoría opositora, ¿qué tiene que ver? Si son trabajadores pero con esa estigmatización o con ese desprecio habla el dirigente de los empleados de comercio a nivel nacional y a ese dirigente que están sometidos los presidentes de sindicato que existen en el país y que delegan en estas personas con estos criterios algo no tan menor como es el salario de los trabajadores de comercio y con toda la hipocresía de decir que una movilización como esa expone a los trabajadores cuando en el día a día tienen contagios masivos más de una vez lo hemos hablado en los lugares de trabajo y no intervienen no interceden explican que y se excusan diciendo que tenés que estar si no estuviste a menos de un metro durante 15 minutos no es un problema pero si marchás a pedirle paritaria sí es un sí, la contradicción esa es la situación entonces importante que los compañeros de empleados de comercio sepan que esa movilización que se dice ayer que bien se hace el capital y si surte el efecto va a repercutir para todos los compañeros de empleados de comercio del país así que es importante que se sumen de la manera que puedan a exigir también a que sus dirigentes tomen cartas en el asunto porque trabajan de eso cobran para hacer esa tarea para defender sus intereses y si una federación como esta no está convocando a la negociación paritaria porque toma posiciones empresarias preocupados por el empresariado pyme uno no desconoce que es importante el empleador que son los que dan empleo pero tampoco te eligieron para ser el sindicalista de las pymes ellos ya tienen su propia cámara vos tenés que defender los intereses de los trabajadores y en este caso de los trabajadores de supermercados que durante la cuarentena no paran un minuto de trabajar de contagiarse de exponerse de sostener y no se les reconoce y cuando quieren expresar su punto de vista los tratan y los maltratan de esta manera como ese comunicado de prensa que saca la federación ayer a 15 minutos después que terminó la marcha estaba ese comunicado y a veces fallecen compañeros cuando se pueden COVID y no aparece una sola muestra congoja ni solidaridad con los otros trabajadores que también están padeciendo la enfermedad ¿y la federación dijo cuánto es el porcentaje que está negociando con las distintas cámaras? no, no, no no dicen nada porque no, porque salió eso más que ellos estaban hablando y quedate con eso la comunicación hacia las bases parece a veces es un puesto menor y no es una potestad solo de esta federación sino la dirigencia sindical a veces o un sector de la dirigencia tiene esa tendencia a darle en un frasquito las cosas a los compañeros porque no van a entender los ingredientes no, y la verdad te preguntábamos y para entender porque a veces sucede que es un sector distrital o sea una jurisdicción que están peleando por un porcentaje de sueldo de salario y no a nivel nacional pero lo que se hizo ayer es justamente para todo el país quedó muy claro lo que explicaste se manifiesta un sector que tiene la posibilidad de hacer la relación de fuerza como son un sector de los trabajadores pero lo que se resuelva en esa paritaria va a nivel nacional exacto a nivel nacional y esto es la parte importante para tener en cuenta y para que todos entiendan que es importante mirar aunque suceda en Capital Federal los va a tener a todos afectados exactamente uno nunca deja afuera a nadie nada más que tiene que darle el ámbito porque uno puede decir no podemos hablar por los compañeros de Pilar si no nos dan vela en el entierro ni por el cordobé o el formoseño o el de Entre Ríos pero sí la idea es que porque el problema es de todo si preguntás al millón de trabajadores de comercio que tiene paritaria una recomposición salarial te va a decir que sí ahora quienes pueden tomar la decisión de hacer visible esa voluntad o ese interés esto ya es más complicado bueno los que podemos tenemos la chance asumimos ese compromiso y con gusto acompañamos a los compañeros de Capital Federal de la York bien otro de los temas es Trento ustedes también están ahí presentes ¿no? con CTA sí los compañeros del CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires están acompañando este conflicto que es consecuencia de los vestidos de un sector de los dirigentes del sindicato del nuevo sindicato del Virio que se creó en esa fábrica en ese territorio y la empresa decidió a toda o a parte de la comisión directiva y eso exceptó un conflicto el ministerio decretó una conciliación la fábrica entró en lo cau patronal y bueno hay un acampe un bloqueo que están haciendo los compañeros para que la empresa les abone los salarios y le dé tarea a los compañeros reincorporados esa es la a grandes rasgos la situación así que y ahí la central la CTA Autónoma Provincia de Buenos Aires está haciendo un fuerte acompañamiento de sus compañeros en todos lados hay problemas en todos lados esta pandemia no solo expone a veces la ausencia de los sindicatos sino la presencia de las minorías como nosotros en esos lugares y aprovecho para saludar al compañero Daniel Llanes porque estaba viendo el otro día la situación del hospital San Guiné y lo vea en completa soledad desde el campo de los sindicalistas digamos sosteniendo ahí escuchando a los compañeros más allá que tal vez ni están afiliados los compañeros porque mayoritariamente los trabajadores en el país de 75 de 100 trabajadores 75 están por fuera de los sindicatos porque les creen de todo esto consecuencia de este comunicado de FASIS por ejemplo para poner un ejemplo de por qué los trabajadores no van a los sindicatos y prefieren defenderse solo o sufrir solo las consecuencias del patrón y lo veía Daniel y sí lo conozco porque nos bancó mucho el año pasado cuando estuvimos tratando de hacer visible la situación de los trabajadores del hipódromo de Palermo no me extraña la situación que atraviesan los empleados municipales o los empleados que dependen ahí de y están que tienen a la intendencia como patronal no me sorprende y tampoco me extrañaría que Daniel esté siendo objeto de una persecución laboral de acoso de violencia económica por tomar estas posiciones que son las correctas pero que tienen un precio alto para los dirigentes que toman estas posturas ahora vamos le mando un abrazo a la distancia y espero volver a verlo pronto y lo acompaño en todo lo que lo que está haciendo lo poco que se ve y lo poco que se percibe de la lucha difícil que tiene él como dirigente de la central en el territorio ahora una vez que finalicemos como vamos a leer lo que se publicó en Face y lo que estás haciendo referencia que es él es coordinador del centro de atención primaria de Manantiales acá en Pilar e hizo una publicación de lo que está padeciendo por haber defendido los trabajadores allá en enero cuando fueron despedidos acá en Pilar no es ni más ni menos que las consecuencias que te puede contar un trabajador del sector privado que tiene patronales cuando los empleadores se convierten en gobernantes tienen esas cosas y bueno más grave también cuando vienen con un discurso y se comportan distintos y tienen esa capacidad de la insensibilidad porque son más peligrosos porque se disfrazan de nosotros utilizan nuestro argumento nuestro discurso y hasta son financiados por nuestro espacio para que lleguen a su lugar y después hagan todo ese abuso del poder sobre los compañeros que los votan incluso así que toda mi solidaridad con Daniel y con la CTA Autónoma de Pilar y bueno y los acompañamos con este saludo en la lucha gracias Gustavo muchas gracias por este ratito estamos atentos con el tema paritaria comercio por supuesto hasta luego gracias Gustavo Córdoba él es CIS joven CTA ayer movilizaron estuvieron en las calles pidiendo paritarias para los empleados de comercio de todo el país y hoy queríamos hablar con él para ver cómo sigue todo esto hacía referencia a Daniel Yañez Gustavo Córdoba Daniel Yañez es de CTA hemos hablado en alguna oportunidad acá con él porque él es dirigente de CTA y es quien estuvo al frente cuando se despidieron más de 2.500 empleados municipales en enero de este año el intendente Federico de Achaval decidió y le puso el sello de ñoquis a los empleados municipales y con ese sello despidió a más de 2.500 ¿no? cosa que después dijo iban a rever y finalmente nunca sucedió es más hay un montón que están en disponibilidad y fuera de todo tipo de derecho de trabajador olvídate y no hace falta que se los repitamos porque está sucediendo permanentemente ¿no? nos van llegando y nosotros se los vamos contando bueno sorprendió el posteo que hizo Daniel Yañez de CTA Pilar él es coordinador de la sala de manantiales de la salita de primeros auxilios del centro de atención primaria de manantiales cuando se cuando leyeron cuando se lee esto buen día vecinos le comento mi situación hace seis meses no cobro las horas extras me pidieron que me fuera del lugar y dejaron de pagarme como sereno cumplí ellos no todo esa causa de haber reclamado por los despidos de fin de año de más de 2.700 compañeros municipales que el intendente prometió que no lo iba a hacer y los echó cuando nos dieron el alcohol en gel demostré que nos daban materiales que no servían y no les gustó y el otro punto fue acompañar el reclamo de las enfermeras del hospital que trabajaban en forma inhumana y le costó la vida a Noemí como no me pueden comprar me hostigan y persiguen para que me domestique y me quede callado hace 20 años trabajo en salud en la MUNI y soy docente de la escuela de enfermería por concurso y no me pagan esas horas tampoco esto me llevó a problemas de salud y anímicos estrés presión gastritis en plena pandemia y poniendo el pecho como el resto del equipo este gobierno no tiene mejor momento para hacer esta jugada conmigo por tal motivo decidió trabajar hasta las 14 horas y que envíen a alguien más a la tarde como siempre con honestidad y franqueza les cuento mi situación y digo lo que hago y hago lo que digo me han pedido también que deje de coordinar la sala se ve que les molesta la gente la gente que trata de hacer bien las cosas y querrán poner un manso para llevar adelante sus políticas seguro esto va a traer consecuencias para mí pero con la verdad no ofendo ni temo diría Artigas y como dijimos siempre nos han sacado tanto que hasta nos sacaron el miedo esto dice Daniel Yáñez profesor de estadísticas coordinador de la sala manantiales abrazos de corazón esto es lo que posteó Daniel Yáñez en base a las decisiones que se han tomado desde el gobierno municipal de Federico de Achávar esto en algún momento él nos hablaba de la quita que le habían hecho de el hostigamiento que estaba padeciendo pero bueno ahora parece que fueron más profundo a esto hacía referencia Gustavo Córdoba de Sí Joven cuando hablaba de Daniel Yáñez este posteo que leyó en Facebook vecinos de manantiales deben estar al tanto de todo esto a nosotros nos llegaron un par de mensajitos si era verdad bueno acá tienen vamos a la pausa dale hacemos la pausa enseguida volvemos y seguimos con toda la información